La fundación del monasterio de Alba de Tormes por Santa Teresa tiene unas causas muy comunes y que se repetían en otros monasterios. Aunque parezca mentira, en este lugar en que la duquesa de Alba era amiguísima de la santa desde hacía tiempo, no fue la familia ducal la que pidió la fundación, sino lo que fue una familia, los contadores del duque de Alba, Francisco Velázquez y Teresa de Laiz, andaban buscando una forma de dar una salida benéfica, espiritual, a todo su patrimonio. Entonces un grupo de personas a los que ellos consultaron les informaron a este matrimonio de que había una mujer que fundaba monasterios reformados de monjas y que se podía poner en contacto con ella. Entonces son los contadores, como digo, del duque de Alba, Francisco Velázquez y Teresa de Laiz, los que patrocinan esta fundación, que se hace inmediatamente después de la fundación de Salamanca. En Salamanca se funda en noviembre de 1570 y la fundación de Alba de Tormes se hace en enero de 1571. En ese espacio de noviembre de 1570, enero de 1571, la santa ha tenido toda una serie de conversaciones, toda una serie de contactos con esta familia para estipular las condiciones de la fundación, porque era una fundación particular, no era una fundación que se programara en base al trabajo que realizaban las monjas. El lugar era pobre y ellas tendían que buscar recursos. Entonces esta familia les ofrece una renta con cuyos réditos anuales el monasterio económicamente podía subsistir. Así que es uno de los lugares que se funda con renta, lo que parece un poco contrario al espíritu de Santa Teresa. Pero que ella se adaptaba con tal de hacer un monasterio, si el ideal de pobreza de ella que pasaba porque las monjas vivieran de la limosna y del trabajo, pues había que, digamos, retocarlo un poco, pues la hacía, para que la presencia contemplativa en ese lugar fuera efectiva. No tuvo problemas en adaptarse a estas exigencias de este matrimonio fundador de Alba de Tormes, el cual, pues tenía el derecho, por haber otorgado, por haber concedido el sitio, haberle construido la iglesia, se empieza la construcción de la iglesia, inmediatamente tenía el derecho a enterramiento en la capilla mayor. Todavía cuando entramos en la iglesia de las madres, en la parte primera, que es la iglesia primitiva, debajo de la bóveda gótica, al lado de lo que sería el presbiterio antiguo, al lado derecho, se encuentra el sepulcro de los fundadores, tal y como había sido estipulado en el convenio que se firmó entre la familia y la santa. Se estipuló muy meticulosamente este convenio, porque la santa, cuando tenía que hacer estos monasterios con rentas, eso significaba que tenía que hacer ciertas concesiones al patrono, a los patronos, ¿no? Entonces se estipuló, como digo, meticulosamente para que las monjas, pues no quedaran como sujetas a estas familias, ¿no? No obstante, a pesar de las previsiones de la santa y a pesar de que las cláusulas de la fundación estaban muy determinadas, pues todavía, entre 1571 y 1582, en que muere la santa, a ella le tocó tener que mediar en algunas circunstancias, porque, sobre todo, la viuda, el marido murió enseguida, la que quedó, digamos, de titular del patronato, Teresa de Laiz, pues a veces intervenía demasiado en el monasterio. Hay una carta terrible, ya en el año final de la santa Teresa de Laiz, en la que le avisa de que puede haber un exceso en sus intervenciones en el monasterio. Pero la fundación, digamos, marchó así, sobre esta base económica segura, por lo cual, cuando uno se acerca al monasterio de la Anunciación, pues ya desde la plaza te das cuenta de que es un monasterio distinto, con esa portada magnífica que tiene, que se inaugura esa portada, pues unos meses después de muerta la santa, en el año 1582. ¡Gracias!